¿No sabes si minar o comprar criptomonedas? ¿Te comen el coco para que te compres un miner? No lo dudes, invierte en criptos ya. ¿Quieres que te lo demuestre? ¡Vamos allá! Hola a todas y todos, bienvenidos al Banquero del Pueblo. Hoy vamos a hablar sobre la minería versus comprar directamente criptomonedas. Ya os hago el spoiler, que normalmente y casi siempre va a salir más fácil comprar criptomonedas. Nos vamos a evitar ruidos, inversiones, problemas... Pero vamos a verlo y vamos a analizarlo desde un punto de vista numérico. Primero vamos a ver cómo podemos calcular o de qué manera vamos a comparar minar versus comprar. Vamos después a ver un caso real o mi caso real. Y después haremos un ejemplo para que alguien se pueda plantear o si alguien duda que pueda hacer los números. Correctamente. Empecemos. Primero de todo, para poder comparar, minar con comprar criptomonedas, tenemos que encontrar una fórmula. Y esta fórmula al final sería el cálculo del retorno de nuestra inversión inicial, que sería el precio de la máquina, que sería la primera variable. No es lo mismo comprar la máquina por 2.000 que por 600 euros. Está claro, pero hay que saber los puntos. Cuando hay pánico o es el ciclo bajo de Bitcoin, podremos comprar máquinas más baratas. Y cuando venga expansión o las criptomonedas suba su cotización, las máquinas serán más caras. Con lo que hay que tener sangre fría en este sentido si alguien se quiere tirar a la piscina. Y después el precio de la máquina lo tendríamos que dividir entre lo que produce diariamente por la cotización de la moneda. Y aquí veremos cuánto tiempo tardamos en amortizar esta máquina o en tener las mismas monedas que si invirtiendo el dinero de la máquina compráramos las monedas. Vamos a verlo. Aquí tenemos un cuadro, en este caso con la máquina L3+, que minaba Doge. Con una producción diaria de 9, con la cotización actual de 0.15, los días que trataríamos en recuperar la máquina. Y a continuación hemos puesto tres cuadros con las diferentes variables cambiándolas para ver qué efecto surge. En el primer cuadro podemos ver, cambiando la cotización de Doge, qué pasaría. De partir de una recuperación de 2,44, es decir, dos años y medio, hablaríamos en menos de un año, si subiera un 300%, o hablaríamos de siete años en el caso que bajase su cotización. Seguimos. Aquí podemos ver cómo, si cambia su producción diaria, que aquí en muy pocos vídeos que la gente hable de ello, normalmente lo ponen como constante la cantidad de monedas que produce. Y aquí puede ser un grave error. Ya lo veréis. Imaginemos que hace el doble o que hace la mitad. Está claro que tardaríamos de 2,4 a la mitad o el doble. Y por último, el precio de adquisición de la máquina, que está claro si la compramos por la mitad o por el doble, que también repercutirá en sus años de recuperación. Aquí podemos ver el tema de la electricidad. Cómo, en el primer caso, sí que estaríamos ganando. Aquí perderíamos, perderíamos, gastaríamos más en luz. En este segundo caso, ganaríamos por muy poquito, perderíamos, perderíamos. Y en el último, perderíamos, perderíamos y perderíamos. Es decir, que en este caso, el coste de adquisición no tiene nada, no influye en nuestra recuperación, porque es la inversión inicial. Y en este caso, si ya perdemos por electricidad, apaga y vámonos. ¿Ok? Ok, seguimos con mi caso real, que es el del punto de partida donde mucha gente o alguien puede dudar o se puede encontrar. Yo compré cadena por 12.976, en mayo. A la cotización de ese momento, si lo hubiese invertido todo en cadenas, que es cuando tú haces la comparativa que hago, seminar o comprar, hubiese tenido 13.000 cadenas. Que a cotización de hoy serían 17.000 euros. Un incremento del 30 respecto a la aportación inicial. En el pico de cadena de 22, hubiese tenido 300.000 euros. Que suponiendo que los hubiese invertido todas juntas y hubiese vendido en ese momento, hubiese sacado un 2.100% de rentabilidad. Una locura. De 13.000 euros, 300.000. Te la telita, los pelos de punta que se me ponen cada vez que lo veo. ¿Qué me ha dado la minería? Aparte de disgustos y mucho trabajo. Las cadenas que tengo a fecha de hoy son 5.000. Es decir, aún me faltan 8.000 y pico para tener lo mismo que se hubiese invertido inicialmente. En este caso, a la cotización de hoy tendría 6.500 euros. Pierdo un 52%. Vale que puedo vender la máquina, pero ahora la máquina precisamente no está cotizando ni al precio que yo la compre. Y si volviera al pico, tendría 110, pero no 300. Tendría una revalorización del 700. Pero si os fijáis, me estoy perdiendo el doble de esa revalorización máxima. Y aquí viene donde poca gente avisa, y ahora vamos a ver de qué manera lo podemos estudiar, que es la producción diaria. Actualmente estoy produciendo 5,2. Cuando la compré, porque si os habéis fijado, la compré en mayo, pero me la sirvieron en septiembre, 4 meses más tarde, que cotizaba ya 1,8. Comprando las monedas hubiese tenido ya un por 2. Y en este caso, perdí 4 meses de no producir, que de hacer 88 cadenas al día, yo cuando la recibí ya eran 66. Y al cabo de 10 días, 52. Y al cabo de pocos días más, 34. Hasta la fecha de hoy. Actualmente, necesitaría 4,5 años, si las monedas no bajan, que ahora lo veremos, para tener las mismas monedas que si inicialmente hubiese puesto esta pasta. Es para os quedéis con la película. Sí que de alguna manera podría haber ganado. Cuando compré la máquina aún no era el periodo de máxima subida. La máquina que costó 13 la podría haber vendido por 30 o por 25. A toro pasado es muy fácil, ¿no? Tendría que haber vendido, esperarme a este dip y haber vuelto a comprar. Pero es a toro pasado. Los ciclos de Bitcoin aquí son fundamentales. Ahora estamos en la parte baja. Ahora podemos encontrar monedas con cotizaciones bajas y las máquinas también baratas. Si quieres comprar una máquina y luego en la subida venderla, eso sí que es un buen negocio. Pero quedarte con la máquina a largo plazo, aquí es donde es muy complicado o casi imposible que la jugada salga bien. Volviendo al tema, ¿por qué esta bajada? Fijaros, ¿eh? Para que lo veáis con datos. Esto la tenía 12 horas conectada al principio que las tenía en casa. 33, que eran 66. A cabo de unos días 27. De 33 ya vemos 20, que ya serían 40 monedas. Y cayendo. Y los últimos días ya 34 o 17. Quiero decir, esto cayó. Y si miramos a fecha de hoy, podemos ver como de manera diaria 5,2, 5,1. Y si miramos a finales de septiembre, esto era 2,8, eran 5,6, 5,4. Todo va cayendo. Podría haber sido peor. Recomiendo esta página, que lo miréis, pulvey.io. Alguien que os hubiese comprado una máquina que solo minase Ethereum, ¿qué pasaría? Que hace días ya que no podría recuperar nada. Quiero decir que hay peores que yo. Si miramos la dificultad de minar cadena, vemos que en un año, de tener una dificultad de 51, estamos en torno al 200, lo que es un x4. Por lo tanto, la máquina ha hecho mucho menos. Se ha bajado su productividad un x10. También aquí salen los datos desde noviembre. Quiero decir, se ha complicado la dificultad un x4, con lo que la máquina ha caído en picado. Habría otro tipo de máquina, como la que vamos a ver a continuación, que sería la L3, que mina a combinación de Lite con Doge. Así que vemos aquí, pues, de 300 a 500. No llega a un 200. Pero en el caso de cadena es un x4. En el caso de Ethereum ha hecho un default. La gente que tenía la máquina solo. Que minaban más cosas, que no es tan catastrófico. Pero bueno, ya me entendéis que... ¡Adiós! Y en el caso de Doge, que parece que han evolucionado mucho, pero de 400 aquí hay picos de 800, con lo que también se ha complicado su minado. Y para terminar, Bitcoin no es tan exagerado, pero también va aumentando. Noviembre del año pasado, al final era una dificultad de 160. Y ahora ya ha empezado a hacer algún pico, que sería un x2. Y si estamos en la franja baja, pues un 60, un 50%. Ahí está todo el tema. Esto, señoras y señores, la dificultad de minado, es lo que en mi proyecto, o en mi mina, con cadena, ha sido una catástrofe. Porque a las ingenieras, a hacer nuevas máquinas, con mucha más capacidad, y la gente también a comprarlas, no nos engañemos, ha hecho que mi productividad caiga, 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 caiga. A todo lo pasado también es muy fácil tomar la decisión, pero hay que aprender. Por eso me quiero compartir con todos vosotros estos defectos o errores, para que nos pase lo mismo. Y acabando con el caso real, que ya os digo, comprar criptos no sale rentable. En todos los casos, y hago spoiler, si restamos la electricidad, en todos los casos es negativo. Y solo alguien que no pagase electricidad, o que la tuviera gratis, se lo podría plantear. Pero, insisto, mucho rollo, mucho lío, para lo que realmente invertir directamente en la moneda puede dar. Aquí podemos ver, minar o comprar cripto. Suponiendo que la máquina costase 1.200, que una de ellas me costó esto en su día. La cotización actual, la producción. Aquí, a diferencia de otros, ya ponemos un Excel, donde la producción diaria de la moneda, cada año, va menguando. En este caso, Doge Elite, hemos visto un por dos, pues al menos la divido, le quito un tercio, para ser más realista de las monedas que podría tener. Porque si no, estoy perdido. Si damos por constante la productividad de la máquina, la hemos liado. Y como hemos dicho, son tres variables. El precio de la máquina, la producción y la cotización. La cotización esperamos que será al alza. Pero esta productividad es la que nunca será al alza y siempre va a ser al alza la dificultad, con lo que se nos va a complicar y va a producir menos. Con lo que en el numerador, el denominador, aquí abajo ya tenemos algo que se hace cada vez más grande, con lo que el valor final tiende, a lo que es el periodo de recuperación para hacer nuestro negocio, tiende a alargarse. Con lo que hoy por el día, yo no recomiendo la minería. Vemos los casos, invirtiendo estos 1.200, la cotización serían 8.000. De entrada, a tres años vista, con estas simulaciones o estos hipotéticos cálculos, ya tendríamos más monedas. Entonces, independientemente de la cotización, si cotiza igual, si cotiza más o cotiza menos, siempre ganaremos más dinero con las monedas. Y si restamos la electricidad, ya ni os digo. Aquí sería un caso de 48 meses. Aquí, en este caso, continuaríamos, en este supuesto, continuaríamos teniendo más monedas con la que ganamos. En este caso, en este supuesto, o que hay menos presupuesto, compramos la máquina en una oferta muy buena, está claro que si la máquina la compramos muy barata, el importe que dedicas a la máquina va a ser el mismo que dedicas a las criptos. Con lo que, a priori, puede parecer que salgamos ganando, como sería este caso. Es decir, aquí con 600 euros solo compras 4.000, y con esta producción ya generas 2.500 más dojes, que estos son los supuestos que nosotros queremos ver. ¿Qué pasa? Que igualmente, restando la electricidad, aunque tengamos estos dojes de más, con la cotización que he puesto, puesto que llegaba hasta 0.30, claro que si pongo un euro, etc., todo esto cambiará. Pero, aquí restando el gasto de electricidad, con los números que estamos barajando, podéis ver que 2.200 es mucho más. Y en el supuesto que fueran 4 años, más de lo mismo. Aunque estuviéramos obteniendo, respecto a la inversión normal, en el mejor de los casos, 900 euros más, tendríamos que restar 3.000 de electricidad, con lo que volvería a no ser rentable. Y aquí, para terminar, he hablado de unos puntos clave, que sería valorar la máquina versus las monedas conseguidas. Si este error y este valor de retorno te sale menos de un año, te lo puedes llegar a plantear. Entonces, empiezo a hacer un ejemplo de una máquina que acaba de salirse agotado, que costaba 7.000 euros, que podíamos haber comprado estas cadenas. Producción, con lo que produce la máquina, en 100 días lo compensaríamos, sin contar la corriente, que si no tendríamos que restar más. Y yo, en su día, cuando hice estos números, me salieron 162 días. Y por eso aposté por la máquina. No porque se hubiera que me iba a salir fatal. Yo aposté porque la máquina me iba a hacer muchas monedas y lo iba a recuperar. En medio año iba a recuperar esas monedas. Pero no fue así. Como habéis podido ver, por culpa de la dificultad del hash, que es lo que quiero compartir y dar énfasis en la sesión de hoy, cayó, cayó y cayó. Con lo que tardaría 4 años y medio, aún en recuperar, y habiendo pagado mucha, mucha electricidad. Porque estos cálculos de electricidad, es una máquina de 1 kilovatio. La máquina de cadena, son 2 y pico. La clave final, entender ciclos de Bitcoin, comprar bajo y vender arriba. Clave, el tema de electricidad. Si alguien lo tiene bien el tema de electricidad, se lo podía plantear. Pero como hemos visto los diferentes escenarios, la carrera casi siempre la pierdes, minando. ¿De acuerdo? Espero todos vuestros comentarios, todas vuestras preguntas y propuestas. Darle like si os ha gustado. Suscribiros si no lo estáis. Y volvemos con más y mejor. ¡Hasta luego!